Allá están los carros tapados, ahí hay un refri. Así es chavos, chequen nada más cómo está aquí, estamos en, este, ni me acuerdo, cómo se llama este lugar, pero casi por, por llano largo. Ya aquí, este, la comunidad ya saqueó un neto, un neto, un neto, buenas, este, un neto, un oxo, no, no hay señal, no hay señal chavos para acá, así que, este, toda la gente de este lado está incomunicada, ay no manches. El agua llega a la mitad, a medio cuerpo, a medio cuerpo. A medio cuerpo, por la banqueta ya es un poquito menos. Ya vamos llegando, ya vamos llegando, ya vamos llegando. Tengan cuidado chavos, si van a sacar a un familiar de acá, ahorita es el tiempo, ya que bajo el agua. Ni modo chavos. Les tocó a los del neto de acá, no se llama pues de este lado, que me olvidó el nombre, pero si ustedes saben dónde es, pues ahí comenten. Muchas gracias. se esta moviendo, mucha gente se esta moviendo a Casas Homets, chavo ya me acorde aqui andamos en Casas Homets este esta todo inundado es el momento de salir, si van a salir hoy vamos a a traer a dos familias dos familias nos las vamos a ayudar ve nada mas como esta hasta los refri los usan de lanchita aqui vamos a dar este video cuidense mucho esperemos que ya deje de llover porque si esta haciendo los estragos muy fuerte ya las Casas ya estan inundadas de este lado los que tienen segundo nivel pues todavia se se salvaron poquito pero los que tienen nada mas un nivel pues ya no ahora ahora de salir se quedo la camioneta y aqui esta la otra cuídense mucho hasta la proxima y y y y